cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá león tostoy decía que la condición esencial para la felicidad del ser humano es el trabajo hay otra reflexión de tostoy que me gusta cuando decía que aprende a describir tu aldea y serás universal palabras más palabras menos si una persona que aprenda a describir perfectamente por ejemplo su barrio o su ciudad es posible que sea universal el trabajo es una bendición agradezca siempre que madruga a trabajar y no a buscar trabajo para mí uno de los más graves problemas del ser humano es su falta de agradecimiento hay que ser agradecidos hay que agradecer todo el tiempo por las cosas que tenemos pero normalmente el ser humano tiene 90 por ciento de las cosas que le funcionan bien 10 por ciento le funcionan mal y piensa todo el día en el 10 en el 10 por ciento que funciona mal y no en el 90 por ciento que funciona bien he encontrado un escrito de guillermo perry guillermo perry es un intelectual un ejecutivo un economista un especialista un experto un analista supremamente importante con gran claridad y mucha inteligencia y ha publicado un escrito en el periódico el tiempo sobre ese dictador de apellido maduro que está en venezuela me parece que es muy interesante compartirlo con ustedes para entender un poco más qué es lo que está ocurriendo en venezuela lo voy a compartir dice guillermo perry uno de los peores problemas de las dictaduras es lo difícil que resulta salir de ellas la enorme mayoría del pueblo hastiado de la corrupción la represión y del hambre puede estar pidiendo en las calles el cambio de régimen y éste puede estar aislado internacionalmente pero el dictador sigue atornillado en su puesto hasta tanto el mando militar no decida entregarlo o lo derrote una interrupción una insurrección armada son pocos los casos históricos en los que un sátrapa abandona el poder sin este tipo de intervenciones si o los militares lo entregan o hay una insurrección armada que los derrota esto es lo que ocurre con los dictadores un cordial saludo a todos nuestros oyentes en venezuela continúa el grito venezuela no será la excepción en este caso resulta particularmente difícil que la cúpula militar entregue a maduro desde el denominado golpe del 11 de abril del 2002 y la restauración de chávez en el poder a escasos dos días el comandante procedió con la eficaz asesoría de los cubanos quienes pasaron prácticamente a manejar la seguridad del estado a purgar el establecimiento militar de todos aquellos miembros que habían demostrado no estar con él y a establecer el mal sofisticado sistema de cooptación corrupción y control de las fuerzas armadas entregó a militares activos el control absoluto de pedevesa la otra gran empresa petrolera venezolana y las demás empresas públicas y nacionalizadas así como la distribución de los cada vez más escasos alimentos y divisas extranjeras para importar productos les permitió a los militares enriquecerse a sus anchas con el manejo de estos recursos y se hizo el de la vista gorda ante su creciente participación en negocios de narcotráfico y venta ilegal de armas incluidos sus vínculos con las farc el eln y carteles colombianos de la droga al mismo tiempo dedicó gran parte del esfuerzo de inteligencia a detectar a los militares tibios o rebeldes y estos han sido sometidos al igual que los líderes de la oposición a torturas y otras violaciones de sus derechos humanos por eso el gran poder detrás del trono es hoy día dios dao cabello uno de los más corruptos militares que recuerde la historia continental y por eso los militares con mando que en otras circunstancias haría mucho tiempo que habrían depuesto a maduro y promovido una transición de vuelta a la democracia han preferido hasta ahora hundirse con el barco ante el temor de ser condenados y apresados en venezuela o extraditados por sus múltiples delitos de allí que la pieza clave de la propuesta de guaidó sea la oferta de una amplia amnistía a los militares buscando despejar ese temor pero como han observado varios analistas hay reticencias por cuanto algunos temen que les ocurra tarde o temprano lo que les sucedió a sus pares en países como argentina y chile donde la presión popular obligó años después al congreso y las cortes a desconocer las amnistías y en países africanos donde los déspotas y sus secuaces terminaron condenados porque la amnistía no podía cubrir delitos de lesa humanidad no es aún seguro por tanto si la combinación de esta oferta con la creciente presión internacional que está llevando a sanciones económicas efectivas como el congelamiento de valiosos activos de venezuela en el exterior sea suficiente para producir el punto de inflexión definitivo dentro de las fuerzas armadas lo que resulta muy contraproducente sin lugar a dudas son las amenazas no tan veladas de trump de intervención militar eso puede ir al pueblo venezolano que quiere la terminación pacífica del régimen y escindir a los gobiernos extranjeros que reconocen a guaidó el grupo de lima por ejemplo condenó cualquier aventura de este estilo se refiere a trump y en colombia hasta ahora al parecer sólidamente unida en contra del régimen de maduro petro y otros simpatizantes del chavismo ya están movilizando sus huestes en contra de la presunta intervención un artículo de este intelectual de esta persona que tiene mucha cultura y tiene mucha información y ese es el análisis que hace nosotros informamos usted opina nosotros informamos usted opina pero si es bueno conocer por lo menos estos escritos y estos análisis que se publican para que tenga usted mayores elementos de juicio y pueda formarse una idea de qué es lo que está ocurriendo en venezuela eso era todo por el día de hoy maestro ley martín todo en lo que tiene que ver con este análisis algunas recomendaciones sobre el tema de así se habla en público para hablar bien en público no se necesita ser valiente sino tener el dominio de unas técnicas primero sepa que hay que hacer y luego hágalo mantenga siempre contacto visual con el auditorio mantener contacto visual le sirve para dos cosas una para mantener conectado al grupo dos para intuir qué está pasando con ese grupo existen técnicas para que mejore su contacto visual a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público un resumen me escribe y se lo regalo conferencista german díaz arroba hotmail.com a quien desea el libro completo también escribe y le decimos cómo lo consigue y a propósito de así se habla en público como pocas veces en mi vida lo he hecho voy a salir con el seminario y voy para yopal armenia pereira manizales tuluá buga y lo tenemos en bogotá pida información a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo muchas gracias por escucharnos desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa